Oh, ¿qué tranza Mais? No los había visto en dos semanas. Bueno Mais, pues como ustedes saben, hace dos semanas exactamente que México sufrió un gran sismo que destruyó varios edificios y dejó a varias personas sin casa y bueno, en general causó pues una tragedia aquí, ¿no? Y pues todo esto afectó también pues obviamente pues como teníamos un poco pues la continuidad en el canal. ¿Qué fue lo que pasó? Les voy a contar en este vídeo un poco mi anécdota y por qué no filmé nada. Bueno, antes que nada yo respeto muchísimo la decisión de la gente que sí salió a grabar durante el temblor y después porque gracias a esas personas pues supimos y sabemos qué está pasando, ¿no? Creo que no hay que juzgar ni criticar en ese aspecto, ¿no? Porque también nos informamos. Simplemente yo decidí pues no grabar nada, decidí directamente ayudar lo más que pude en persona y pues esa fue como mi decisión, no quise grabar nada hasta el día de hoy. La neta no tenía muchas ganas de hacer vídeo después de todo lo que había pasado, como que me sentí un poco conflictuado, pero creo que ya estoy un poco más tranquilo como para contarles todo lo que me pasó porque en general ese día estuvo medio, pues estuvo cabrón, ¿no? Justo cuando pasó el temblor tenía como 15 o 20 minutos que había llegado al gimnasio y apenas estaba empezando la rutina y en ese momento empezó a temblar y el instructor dijo, ¡está temblando, está temblando! Entonces pues yo como que estaba muy en mi pedo como para variar. Entonces pues como que no hice mucho caso hasta que ya sentí que empezó a moverse la tierra y me salí. Justo cuando me salí sí vi que los árboles estaban sacudiendo, que la iglesia que estaba enfrente se estaba sacudiendo. O sea, yo sí dije, o sea, nunca había sentido un temblor así. En mi vida había sentido una cosa de esa magnitud, neta jamás. Y cuando terminó el temblor dije, no, tengo que ir por mi jefa, tengo que ir por mis perros, ¿no? Me salí en chinga. Regresé a la casa y afortunadamente solamente había macetas rotas, que fue lo demás. Arriba en el cuarto de ensayo pues algunas cosas de la batería se cayeron, pero nada de qué preocuparse, mais, todo está bien. Afortunadamente toda mi familia está bien. Sí tuve familiares que desgraciadamente se les cayó sus negocios, sus casas también. O sea, como que no te la crees ya hasta que lo ves así directamente, ¿no? Entonces lo que pasó fue que regresé a la casa por mi mamá, por mis perros, chequé que estaba bien. Estuvimos llamándole a los familiares, todo estaba bien, pero había una prima que no aparecía y que pues justamente estaba en la condesa porque por ahí trabaja y vive también. Entonces pues lo que hice yo fue echarme a correr hasta Insurgentes, hasta el Metrobús La Raza, que fue hasta donde llegué. Porque no había pues Metrobús, no había ningún método de transporte, ¿no? No había absolutamente así nada con qué transportarse, ni metro. Entonces pues decidí correr y cuando llegué dije, no, esto es demasiado, no voy a llegar jamás, paré un taxi y un taxi me quiso cobrar. Me dijo, pues, ¿cuánto me das? Entonces yo como que me encabroné y le dije, güey, ¿qué poca madre? O sea, estás viendo qué pinche situación trágica y tú me estás preguntando eso, que cuánto te voy a dar, ¿no? Entonces una señora se acercó y entonces le empezó a gritar al taxista que pues sí me quería sacar un billete, la neta. Y en eso llegó un motociclista y me dijo, ¿hacia dónde vas, güero? Le dije, no, pues voy hacia la condesa porque pues tengo amigos ahí, quiero ayudar y pues no sé qué pasó, no, quiero buscar a mi prima. Entonces pues me dijo, va, súbete, güero. Y nada más lo único que hice pues fue rolarle 50 pesos de la gasolina y eso no me pidió nada, yo fue porque era lo que traía en ese momento. Y ya durante, la neta es que si este motociclista está viendo el video, porque la neta no me acuerdo de su nombre, si se lo pregunté, pero de tan cabrón que estuvo el momento, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba. Si estás viendo este video, pues la neta, muchas gracias cabrón porque me hiciste un parísimo. Igual que mi pinche sol me está cayendo otra vez, vale, madre. Y pues este motociclista me dijo, agárrate, güero. Entonces ya me agarré de ese güey, así súper cariñoso. Entonces se fue hecho, la neta es que en el carril del metrobús pues se fue hecho a la chingada. Y bueno, en el trayecto el motociclista me iba diciendo, oye, no, pues es que yo he traído gente de acá, de Indios Verdes a la Condesa y la neta está cabrón. Conforme iba pasando por Insurgentes y por el camino del metrobús, pues estaba viendo algunos escombros y cosas así, cosas tiradas. Entonces ya más o menos me estaba imaginando cómo había estado la magnitud de este rollo. Una vez que llegué a la Condesa me quedé de ver con un amigo ahí y empezamos a ayudar a recoger escombros, a hacer lo que la gente de ahí nos estaba pidiendo, que ya está un poco más organizada. Y empezamos así. Y justamente fue cuando yo empecé a tuitear, pero pues no había nada de luz, no había nada, nada, absolutamente nada, ni internet, no había nada. Entonces después como ya un poco ya noche, como a las 8 de la noche, ya salieron mis tweets y la gente me empezó a compartir toda la información que empecé a dar. Muchas gracias. De hecho, mis redes sociales creo que en las dos semanas pasadas fueron justamente para eso, para tratar de compartir y ayudar lo más, lo más que pude. Y neta, realmente, o sea, la gente estaba, o sea, neta, o sea, nunca había sentido así, o sea, neta hasta de recordar, o sea, como que hasta me dan ganas de llorar, porque era neta tanta la gente que quería ayudar que hasta decías, güey, o sea, nunca había visto esto, o sea, jamás. O sea, yo que soy una persona que siempre, que siempre dicen, no, pues es que la gente, o sea, no, esta vez fue completamente distinto. O sea, la neta, la gente se rifó súper cabrón, así, súper cabrón. Bueno, entonces finalmente, ya cuando terminamos de ayudar a recoger escombros en la fondesa, pues me regresé con un amigo a, pues caminando hacia otras colonias, hacia su casa, porque él también vive por ahí. Y es cuando de plano así agarras como, o sea, como que te cae el 20 como de todo lo que estás viendo. Y sí está cabrón, o sea, la neta sí se los tengo que decir, mais. O sea, no quería como que grabar un video, prefería ayudar como más en persona. Y también un edificio que se cayó en Linda Vista. Pues lo que pude hacer fue, pues, literalmente sacar el carro y pedir palas, picos, no sé, víveres. Y estar así en la ciudad hasta que llegaba hasta el edificio de Linda Vista. Y a todas las personas que neta me ayudaron y que me vieron y que me dieron como cosas, muchas gracias, mais, porque la neta, pues sí fue un parote. Y gracias por toda esa ayuda que me pudieron dar. Igual, todas las redes que estuvieron a disposición de compartir, pues, cosas, también gracias por compartir. Y, pues, bueno, como obviamente también muchos de ustedes saben que salió a flote la corrupción en este rollo del sismo, también salieron, pues, algunos influencers que, pues, desgraciadamente por unos cuantos pesos, o quién sabe si por unos cuantos pesos, pues, estaban tuiteando cosas a favor del gobierno de Morelos, que se estaba robando un poco la ayuda, bueno, un poco, ¿no? Sí, se estaba robando la ayuda que estaba llegando de otros estados. Y, pues, yo fui como testigo de esto porque, pues, yo repartí ayuda junto con un amigo y un amigo me dijo, güey, la neta están, este, quitando toda la, o sea, las cosas que llegan, las está quitando el gobierno de Morelos para guardarlas en bodegas, ¿no? Entonces eso me lo dijeron a mí personalmente y hubo estos bloggers, que si quieren saber quiénes son, ahí están en mi Twitter porque lo compartí. No tiene caso que los mencione aquí porque ya los quemé demasiado en Twitter, pero sí se me hizo un acto bastante, pues, nefasto porque, pues, estábamos pasando por una situación muy culera y seguimos pasando por una situación muy culera como para que haya gente que, pues, haya hecho este tipo de cosas. Y, pues, yo no traigo nada en contra de esos influencers, al contrario, no sé cómo que no me vienen ni me van, pero sí se me hizo algo bastante culero lo que hicieron. Pero es mi opinión, Mais. Si quieren saber más el chisme, por ahí están el Twitter y todo lo que pasó. Pues, mi conclusión de todo este, como, rollo que acaba de pasar es, pues, sí, es muy diferente verlo en persona a verlo en Internet y compartir imágenes. Realmente nunca creí que me pasara algo así. Nunca había sentido un temblor así, nunca había visto algo así en persona. Sí me impactó y, como les dije, no quería hacer como videos al respecto, ni de cuándo estaba ayudando ni nada de eso. Me pareció un poco, no sé, inapropiado quizá, pero aún así respeto a las personas que lo hicieron porque gracias a estas personas, pues, sabemos qué pasó y lo que estaba pasando, ¿no? Y, pues, bueno, Mais, gracias a todos, a las personas que ayudaron. Todo así. Y hay que seguir ayudando porque esto todavía no ha acabado. Y vamos a reanudar otra vez la continuidad del canal. Ya hay unos tutoriales, rolas nuevas. Ya mandé a ajustar todas mis guitarras. Todas mis guitarras están completamente ahorita nuevas, ajustadas, listas para grabar. Y, pues, vamos a tomar otra vez todo este rollo, Mais. Gracias por esperarme dos semanillas y por darme chance. Gracias, Mais. Lo neto es que, pues, no tenía como que muchas ganas después de haber visto todo este rollo, como que de grabar videos se habían pasado muchas cosas. Y, bueno, Mais, esto ha sido todo por el video de esta semana. Gracias una vez más por esperarme. Y, pues, nos vemos la siguiente semana. Ah, sí, sí, siempre se me olvidan. Y, como siempre, les dejo todas mis redes aquí para que pasen y me sigan porque ahí es donde estoy siempre diciendo muchas cosas y estoy actualizando cosas y estoy diciendo qué es lo que va a pasar y así, Mais, para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto ha sido todo por el video de esta semana. Nos vemos la que sigue. Que estén muy chido, Mais. Güey, ojalá, mira, es que esta es la segunda vez que grabo este video, güey. Que se guarde, güey. Por favor, que se...